Dice, haya el área de un trapecio isósceles cuyas bases miden 30, seguro, 30 y 48 y el lado oblicuo 41 Me piden el área, ¿cómo es la fórmula del área de un trapecio? No, base mayor más base menor por altura partido 2 Entonces aquí tenemos las bases, lo que no tenemos es la altura Pero, como somos muy inteligentes y es isósceles, es decir, estos dos lados son iguales 48 menos 30 es 18 entre 2, 9 Así sabemos que esto mide 9 Y ahora comemos este triángulo Le vamos a llamar este B, hipotenusa al cuadrado Igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 1661 igual a B cuadrado más 101 101 pasa restando 1600 igual a B cuadrado Y B es la raíz de 1600 Así que B, ¿cuánto es la raíz de 1600? 40 Y ya puedo calcular el área 48 más 30 Por la altura Que es 40 partido 2 20 por 48 más 30 1560 Centímetros cuadrados ¡Se sapo!